Ok, 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 let's go, let's go, let's go, gente, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a otro gameplay de Horizon Zero Dawn, sí, 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 ok, let's go, sí, 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 y bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar, estamos ya en Gaia Prime, ¿no? Sí, 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 y bueno, ya estamos aquí, tenemos que destruir a Hades, pero antes, yo quería ver algo porque tengo dos puntos de habilidad, ¿para qué me alcanza? Vamos a dar más a distancia cuando mantengas el equilibrio en cuerda, no lo sé, pues sí, a ver, nada más puedo gastar aquí, inventario, creación, yo quería crear unas potis, güey, Pasión de salud completa, ok, listo, bueno, ahí así, pues vamos a darle, a ver, nos habíamos quedado aquí, tenemos que llegar hasta, hasta allá arriba, es por este lado me parece, es por este lado, hijo de Spin Floyd, ¡sáltale, Eloy! Ay, güey, no manches, sentí que bien no llegaba, ajá, ahora, es por aquí, ¿no? Agárrate, mi amor, eso, yo sé que está frío y te queman tus manitas, pero agárrate, muy bien, muy bien, ¿y qué les está pareciendo el juego? ¿Les gusta o no les gusta? A mí sí me está gustando, eh, bastante, bastantito, al menos que son juegos muy largos, güey, este, a ver... Eh, he estado examinando detenidamente el proyecto, ajá, la conclusión es sencilla, hay que limpiar, despejar, borrar, besar, hay que restar para sumar, besar, eso, Lo mejor, Liz, puedo hacer que todo, desaparezca, de golpe, no me gusta el rumbo que está tomando esto, continúa. Ok, pues sigamos, este, no, no creo que sea para acá, ¿verdad? Para acá, ¡ay, no! ¡Ah, mierda! ¡Ay, me rompí las rodillas, no puede ser! ¡Mira cómo caigo! ¡Ah, rayos! El atuendo, moldechispas, óceram, protege contra el daño por descarga. ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Está bien! ¡Uy, y el día de mañana ya se estrena, eh, Resident Evil, güey, es! Resident Evil 4 Remake, Remake, así es, así es, y lo vamos a estar juegando, así que, pues, bienvenidos, eh, los que quieran ver Gameplay, aquí en el canal del, del Miguillosta, sí, 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 son bienvenidos. Ah, es que era por aquí, güey, jeje, yo me fui por otro lado, yo me fui por otro lado, compadre. No, pues sí es por aquí, ¿no? Sí es por aquí. ¡Uy, no! ¿Y yo por dónde andaba, entonces? A ver, ahora, pues es por aquí, ¿no? Ahí está, ahora sí, han de haber dicho, qué estúpido, no te sabes el camino, no eres un verdadero gamer. Ay, ya me callo, ya me callo. ¿Qué? Cuando abrí la escotilla, el aire corría por este lado. Porque no había nadie dentro de la cámara. Pero, los alfas estaban ahí. Estaban dormidos. Buenas noches, eh, no se vayan a despertar, eh, yo nomás vengo a examinar esto. Sigan dormidos. Me quedé fuera del control principal. Permiso alfa anulado. ¿Qué carajos es el permiso omega? Ay, no. Personal alfa. Siento alarmarlos, pero... Tienen que escuchar, ¿ok? Lo que voy a decir. Esto no es fácil. Verán... Dejen de intentar acceder al sistema, ¿ok? Verán, la cosa... Es... Dije que no intenten acceder al maldito sistema. Lo que quiero decir es que no dejo de pensar en la gente que vendrá después. Esos inocentes. Hombres y mujeres libres de culpa. ¿Vamos a darles conocimiento? ¿Cómo si fuera un don? Ted, Ted. Ya habíamos hablado de esto. Apolo posee más de 3.000 medidas de seguridad. No es un don, es una enfermedad. Ellos son la cura y vamos a darles la enfermedad. ¿Nuestra enfermedad? No. No podemos. Y no es tarde. Si hacemos un sacrificio... No tiene por qué ser así. Ya lo es, Amina. Lo hice hace 3 minutos. ¿Por qué, Apolo? Ya no está nada hasta la última copia. Sacrificio. No es un sacrificio. Es la erradicación de la cultura, bastardo tiflado. Milenios de cultura. Lo siento. De verdad. Pero para proteger a los inocentes... Otros inocentes deben morir. Alerta de emergencia. ¡Portecía la atmósfera! ¡No mames! ¡Ay, sí, güey! ¿Los mató? Para no darles... A ver... Él... Los mató a todos. Así es que eso fue. Así es que por eso estábamos sumidos en la ignorancia. Por un futuro inocente. Libres de culpa. ¿Y los sacrificios en el anillo del sol? Todo lo que lograron. El conocimiento de los antiguos. Se esfumó. Se convirtió en polvo. Y se dispersó en la nada. Al igual que los alfas. No. Ni en polvo. Tampoco en la nada. Algunas cosas salieron mal. Pero al final... Lo lograron. El mundo en el que vivimos. Es... Un monumento... A la causa por la que dieron su vida. Un monumento al olvido. Te equivocas, Silence. Esperanza. ¡Wow! Fíjense. Chévejo loco. Consigue el control maestro. No quería dar la información. O sea, de todo lo que pasó. Y ese pedo... Por eso, como dice... Pues todos se estaban en la ignorancia. El control maestro. Qué pequeño es. Ahora solo tienes que matar a Hades con él. Ah, sí. Nada más. Nada más. A ver. No, pues... Chale. Volver al taller de Silence. Ok. Vámonos. Va a haber gente aquí. No, ma. Ese güey, eh. Se mamó con lo que hizo. Mucho viejo tocho. A ver. Dame, 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 dame. Ah, con Y tomo todo. Y yo como estúpido presionado en la A. Órale. No, esto estuvo cañón, eh. ¿Por qué tienes frío? Ey, Lloyd, si te compras mejor trajecito. Eh, ¿no te gusta? Pues, pues, perdón, eh. Si no, cómpratelo tú. Tú que ya facturas. Chiste opresor, ¿no? Y a mí, nena. ¡Ay! ¡Ay! ¡Y, güey! Me dijo, procura no caerte. Y ya me caí. Híjole. ¿Por qué siempre hago mis mamadas? No, pues, mamó. Ah, ¿o es por aquí? Ah, parece que si era por ahí. Ah, bueno. Voy a tomar un poco de esto. Y yo dije, no, pues, ya. Ya la regué. Es por aquí. No. Es por acá. Me imagino que tengo que caer por aquí. Y luego... Ajá, me vuelvo de aquí. Sí, ¿verdad? Sí, lo estoy haciendo bien. Es que no... No le hallo. Es para allá arriba. Es para allá arriba. Pero... No, no encuentro... No, pero es por aquí. ¿O sí? No, ¿verdad? No debe ser por aquí. No, no hay como que... Un camino obvio. No, a ver. Debe ser por acá. A ver, vamos de nuevo. Por acá. Ajá, trepo. Trepo, trepo. Ahí está. A menos que... Que sí sea por allá. Porque... O si hay paso. ¿Será ese el paso? ¿Qué opinan? Parece que sí, ¿verdad? A ver, sí. Aquí está. Ok. Es que casi no se alcanza a ver. Pero listo, 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 listo. Listo, 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 listo. Ahí está. Trepa, mi amor. Trepa. Eso, ahora sí. Entonces ese güey los mató para no dar la información de Apolo. Pero pues güey, qué pedo, ¿no? O sea... Haces tu mierdita, lo de los robots, se da una posible solución. Y aún así te enojas y no te parece. Pues güey... Tú fuiste el que prácticamente... Se hizo que pudieran parchar en forma robótica y se pudiesen... Pues... Pues puedo crear, ¿no? ¿No? Uy, nada, ni le sabe. ¿A ver aquí por acá? Venga, la verdad. ¡No! ¡Vámonos! No, 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 no. Bueno, a ver... ¿Estás... aquí? Mira. Mira. Nuestro viaje juntos debe llegar a su fin, Eloy. Uy, no. Pero antes de irme... me veo obligado a contarte el resto de la historia. Continúa. Hace un tiempo reconocí... mi implicación con los Eclipse. Pero no te hablé de hasta dónde llega mi culpa. La verdad es... que estuve ahí desde el principio. Yo encontré a Hades, Eloy. Enterrado en la montaña. Atrapado en el Titán, destrozado. Y le serví. ¿Qué? Prometió conocimientos... y me los dio. No tienes ni idea de qué clase de cosas. ¿Y a cambio? Ayudé a crear a los Eclipse. Te ayudé a crear una secta. Un ejército a sus órdenes. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque tu éxito depende de lo que sepas. Cuando encontré Hades, lo primero que quiso conocer fue la aguja. No Meridian. La aguja. ¿Y eso por qué? La aguja fue creada por Gaia. ¿Qué parte de Gaia? Minerva. El... módulo del código. Gaia creó agujas para transmitir los códigos y desactivar los robots de Faro y sus sistemas de conversión de biomateria. Hades quiere enviar una nueva transmisión. Que despierte a las máquinas y que devoren de nuevo el mundo. Sí. Según lo que hemos descubierto, esa es también mi conclusión. Así que los Eclipse, los robots resucitados, son solamente un medio. ¿Para poder capturar la aguja? Sí. Para que Hades pueda volver a exterminar la vida. A menos que lo detengas. Quiero que me lo cuentes todo. Hades, los Eclipse... Cuéntame todo. Es una larga historia, Eloy. Pues empieza. Empezó con un foco. Recuperado de unas ruinas antiguas como el tuyo hace muchos años. En mi caso, el dispositivo estaba muy dañado. Solo le quedaba una chispa de vida. Pasé semanas estudiándolo, intentando repararlo, hasta que al fin... lo conseguí. Una nueva dimensión de percepción revelada ante mis ojos. Entonces la detecté. Una señal muy débil. Había algo buscando igual que yo. Tu alma, gemela. Seguí la señal hasta su origen. Un titán destrozado y enterrado en las junglas de la joya. ¿Creías que era un titán? ¿Una máquina de guerra? No sabía qué pensar. Había visto restos parecidos antes. El cementétrico, por ejemplo. Pero este era diferente. No estaba muerto. No podía hablar cuando lo encontré. Hasta que mi reparación le dio voz. Así empezó un intercambio de conocimientos. Quería saber todo sobre nuestro mundo. Sus tribus y máquinas. Pero la aguja fue lo que más le importó siempre. ¿Qué quería saber de la aguja? Su situación exacta. Lo que había alrededor. ¿Quién controlaba esas tierras? Mientras tanto, Hades me reveló muchas sutilezas de la antigua tecnología. Me pidió que recuperara y reparara más focos. Pronto tenía un par de docenas funcionando. Para un pequeño ejército. Al menos para los comandantes. Me daba igual. Estaba aprendiendo mucho. Física, cálculo. Ni te lo imaginas. ¿Y los Carcias Sombríos? ¿Cómo se metieron en todo esto? La guerra civil Karya fue una feliz coincidencia. La oportunidad perfecta. ¿Una oportunidad? ¿Eso fue para ti? Sí. De repente, la mitad de la tribu estaba exiliada y desesperada por recuperar Meridian. Su religión los hacía fáciles de manipular. Solo debía presentar a Hades como la sombra enterrada de su mitología. Ah, sí. Era una oportunidad. Reunía a Hades con el sumo sacerdote Bajabas. También a Giles. Y así nacieron los Eclipse. Todo por recuperar la sacra Meridian. Pero a Hades no le importaba a Meridian. Y a ti tampoco. Es un mundo de ciudades caídas y tribus desaparecidas. ¿En qué afectaba una más? Y estaba... demasiado ocupado configurando la red de focos según las especificaciones de Hades. Un reto técnico emocionante. Sobre todo con las modificaciones propias que incorporé. ¿Y así poder espiarlos? Sí. Quizá fui tan idiota como para servir a Hades. Pero no tanto como para confiar en él. Instalé lo que los antiguos solían llamar puerta trasera en su red. Un acceso secreto para vigilar todas sus actividades y comunicaciones. ¿Por qué le diste la espalda a Hades? No por tu conciencia, obviamente. Me inquietó la primera vez que vi a los Eclipses resucitar a un robot de guerra. Con mi tecnología. Le pregunté a Hades qué es lo que pretendía. ¿Un poco tarde? Cierto. Ya había dejado de serle útil. Cuando completé la red de focos, Hades me convocó para darme mi recompensa. Un segundo más tarde, oí que ordenó mi muerte. Desde entonces soy un fugitivo. ¿Y dónde encajo yo y nuestra unión? Cuando Olin se topó contigo. Amenaza para el sistema detectado. Llamó mi atención. ¿Una orden de asesinato contra una salvaje Nora? ¿Por qué se tomaba Hades la molestia? Pero entonces vi que la chica Nora llevaba un foco y que se parecía asombrosamente a una gran científica del mundo antiguo. Hillis actuó rápido. Pensé que estabas muerta. Pero entonces detecté tu foco dentro de la montaña Nora. Al verte me fui convenciendo cada vez más de tu extraordinaria naturaleza y de tu utilidad. Gracias a ti, por fin podría descubrir los secretos de la Tierra. Juré hacer todo lo posible para asegurar tu éxito. El resto, como se dice, ya es historia. No hay nada que no hagas por el conocimiento. Has hecho lo que has podido para enmendar tus errores. Has hecho cosas terribles, Silence. Pero también has hecho lo posible por deshacerlas. No puedo decir que hayas equilibrado la balanza, pero lo has intentado. Para dejarlo claro, Eloy, volvería a ser lo mismo. Quizá con algunas medidas de seguridad, pero básicamente lo mismo. ¿Sí? ¿Dónde queda aprender de los errores? Hice lo que pude. Ahora todo depende de ti. Toma mi lanza. Acople el control maestro en ella y podrás usarla como inyección. Así que solo tengo que acercarme a la cabeza de Hades y insertarla, ¿no? Exacto. Ah, pan comido. Sí, pensé lo mismo. ¿A dónde irás ahora? A otra parte. Y a todas partes. Queda mucho por descubrir antes de que el mundo se acabe. ¿Y esto qué? Te lo dejo a ti, por supuesto. Al final, siempre ha sido cosa tuya. Yo solo me estaba entrometiendo. No mames, ese Silence parece más una máquina que un ser humano, ¿eh? Pero vaya, tiene muchas razones, muchas cosas. Maldito viejo. Por eso te odio, porque tienes razón. Pero antes de tomar la lanza, vamos a ver todo esto. He viajado desde muy lejos para encontrarte. Escuché tu transmisión. Eras tú, ¿no? Entidad desconocida. Me llaman Silence. Y tú eres... Creo que no habrías llamado si no quisieras algo. Llamaste y yo respondí. ¿Me vas a decir tu nombre? ¡Joder! Eres una creación de los antiguos. Una máquina. Definir líneas de tiempo. Tiempo. Es el decimotercer reinado de Solminio, Karya. Definir Karya. Nos estamos precipitando. ¿A ti te crearon los antiguos? Me pregunto cuánto tiempo has estado enterrado aquí hasta que te encontré. ¿Y cuándo pasará hasta que llegue otro? Se nota que eres muy poderosa. Pero no podrás ir a ninguna parte sin mí. Titana apenas alberga inteligencia. Definir. Karya. Eso ya me gusta más. ¡Ah, no mames! A ver este. Aquí vienen. Preparativos completados. Ah, bajabas el luminoso. Mira. Justo lo que te prometí. ¿Qué clase de gran máquina es esta? Nunca había visto nada así. ¡Quédate! ¡Quédate donde estás, Karya sombrío! Incorrecto. Ríndete ante la sombra enterrada. La sombra enterrada, no. No lo entiendo. ¿Acaso Aramán entendió el rapaz que se posó sobre la ardiente? Habla de los escritos. Aramán siguió la sombra que proyectaba la aguja. Hasta la meseta donde estaba la sacra meridian. Seguirás la sombra una vez más. Soy un hombre honrado. El elegido del sol. Pero en tiempos de necesidad, los poderes de la sombra pueden hacer lo que el sol no puede. Nos devolverás lo que nos pertenece, sombra de la profecía. Se necesita un ejército. Obedece y meridian será tuya. Puedes estar seguro de nuestra obediencia. Mita madre. Pues sí, como al final no tenían conocimiento de nada, pues los tomo de ahí. la red de focos está activa y cumple con tus especificaciones. Compruébalo si quieres. Yo espero. Pero te recuerdo que estás reteniendo cierta recompensa. ¿Y el proceso cuántico? Datos recopilados. Demasiado volumen para su transferencia. que poco conveniente para mí. Comparece ante mí. Recibirás tu recompensa. Muy bien. Giles, amenaza detectada entre los Echidze. Pronuncia su nombre, sombra, y morirá. Eliminarás al siguiente, Silence. Silence. Vean, hijo. Tomar. Digo, fabricar. Pinche Hades. Bueno, así como al final quiere la destrucción, pues es obvio, ¿no? Los usa como maleros, pero pues al final se los va a chingar. ¿Qué vas a crear, mi amor? Ándele, como en Arta Attack, ¿no? ¿Qué? Ándele, solo es clavarlo en el ojo, fácil. La montaña que cayó. El rey lechita. Hijo de su madre, ¿por dónde bajamos? Este... ¿Por dónde bajamos? ¿A qué me voy a matar? A ver. Eh... No, no, no. Mapa. ¿Cómo veo mi mapa, güey? A ver, ¿o tendré que bajar por aquí? O tendré que bajar por aquí, ¿verdad? Vaya, vaya, vaya. Yo creo que ya lo vamos a terminar, ¿eh? Me imagino que Hades va a ser lo... lo último. Me imagino yo. Ahí está. A ver, ¿puedo abrir mi mapa? Aquí está. Ahora sí, a ver hasta dónde es. Hijo de su Pink Floyd. Está re lejos, está re lejos, mano. ¿Yajar? ¿Es la más cercana? Sí, es la más cercana. ¿Yajar? Sí. Bueno, pues ya descubrimos qué onda. Pero eso lo hablaremos después de este corte. Porque los viajes con la mochila son bien largos cuando es mucha distancia en la pantalla de carga. Ahorita nos vemos. Ok, 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 ok. Hemos regresado. Hemos regresado. Ahora sí, vamos a continuar con... Esto. A ver, ¿qué tiene para venderme? A ver, déjenme ver qué hay aquí. ¿Qué? Arco preciso. ¿Qué es eso? Sí, a ver, vamos a llevarlo. No, 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 aquí para no. Cascabel. Esta arma a corta distancia dispara varios proyectiles a la vez. Es ideal cuando la precisión es menos importante que la necesidad de acertar a varios impactos. Puede modificarse. Ok, muy bien. La onda explosiva. Esta onda explosiva lanza bombas con diversos mecanismos de detonación. Recompensa por infligir un gran daño de área y de impacto. Ah, ¿por qué no? Onda Karya. Onda de disparo lento que lanza bombas elementales con un área de efecto grande. Provoca estados objetivo. Aturdidora Karya. Miren, esta hace más daño. A ver. Ahí está. Lanza cuerda. Arco Karya preciso. Oh, miren, ¿qué es eso moradito? Este arco de disparo lento pero certero es más útil en combate a larga distancia en los que la precisión resulta más vital. Arco de guerra. Este poco daño dispara. Ah, ese de las cargas explosivas. Ajá. Arco de caza sombrío. Oh, miren este. Arco ligero que sacrifica la potencia por una mayor velocidad de cadencia de disparo y de recarga. Es útil en combates de corta y media distancia. Yo creo que... No, no puedo porque que me falta que me falta jefe. No tienes los recursos necesarios. Y en atuendos. A ver. Necesito uno muy mamalón. Hola, son Karya. Treinta de fuego. Ah, este es el que es para esconderme, ¿no? Ajá. Y a ver aquí. Ay, güey, miren este. Ese se ve perro, ¿eh? Ah, pero me falta un corazón de acechador. Para todo esto me hace falta algo. Ah, ¿qué es este? Trenzado de cristal. Bueno, vamos a seguir. Ay, es que fe. Ah, miren, ya tenemos. Es el cable explosivo o cable eléctrico. Oh, bien. Vamos a crear un poco de las de fuego porque no mames, nunca tengo. Bueno, ahorita lo vemos. Uh, nos falta igual la misión del... ¿Cómo se llama? Del este güey que perdió a su hermana y tenemos que ir a ver el que nos traicionó por su familia. Pero es que estas son misiones secundarias. Secundarias que a la vez son principales. Pero, ¿qué les digo? O sea, este es el lugar que quiere recuperar los... los estos güeyes, ¿no? Los Karya. Los malos es esto lo que quieren recuperar según yo. Según yo. ¿No hay aquí para guardar? Hola, buenas tardes. Así me gusta, así me gusta. A ver, ¿qué es eso de allá? Esto es... No dice. Pero la... La está para guardar. Esta está acá. Ok, vamos para allá. Vamos para allá, nene. ¿Qué es eso? No sabe. Ay, güey. Se le están bajando los FPS, yo creo. Los FPS. Eh... Se está trabando, se está trabando, se está trabando. Ok, es aquí. Quítense. Tengo que grabar. Órale, ahí está. Listo. Pero, gente, dejaremos el gameplay de hoy hasta aquí, ¿de acuerdo? Ya saben, den like, comenten, compartan, suscríbanse. Ya estamos por terminarlo. Yo creo que tal vez, no sé, unos... Ay, no, yo creo que un poquito más, porque aún hay que ganarle al loco ese de la tribu. Yo creo que es ganarle al loco de la tribu y ya... Después sigue Hades. Es lo que pienso. Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo en el próximo gameplay, ¿de acuerdo? Cuídense mucho. Bye.